Su situación es crítica. Su situación no puede ser peor en el Real Madrid. No solo, no solo, no sale de titular, sino que encima en los cambios ni siquiera cuenta para Ancelotti. Estoy hablando de Eden Hazard y eso sí, antes de continuar, dejadme que os haga el pequeño recordatorio de siempre. Ya sabéis, las camisetas del equipo las tenéis en jmadrid.com con un 15% de descuento en cada una de vuestras compras. Si os animáis a ir al enlace a la descripción que está abajo, clicáis y podéis comprar cada una de las camisetas que tenemos allí. ¿Qué ocurre con Hazard? Pues no lo sé, pero que desde luego está con pie y medio, casi dos, fuera del Real Madrid. Eso ya os lo digo yo. Como dicen, la situación es crítica. Se volvió a quedar sin minutos. No contó para el once inicial. No contó para los cambios. El Real Madrid jugaba sin extremo derecho y aún así se prefirió retornar a Lucas Vázquez a esa posición natural de delantero antes que contar con Hazard. O sea, esto unido lógicamente a las palabras del otro día de Ancelotti, donde decía que el problema de Hazard es que tiene un entrenador que prefiere a otros por delante de él, lógicamente hacen presagiar que el futuro del jugador es ya completamente negro en este Real Madrid. Yo personalmente no le doy ya ninguna opción, ninguna oportunidad, porque es que ni siquiera con los cambios puede entrar ya de refresco. O sea, es que es incapaz prácticamente ya de aportar nada y el entrenador no sabe ya en qué momento o para qué sacarle. Cuál es la finalidad de sacarle porque no te da prácticamente nada. Ni una cosa, ni otra, ni velocidad, ni desborde, ni explosión, ni asociación, ni prácticamente nada. Así que lógicamente, pues a pesar de que el jugador pueda tener buena actitud y tal y cual, lo cierto es que ahora mismo su situación es muy difícil. Y en mi opinión, como ya dije el otro día, si el Real Madrid ve una buena opción y le llega una buena oferta, yo para mí que Hazard va fuera o va a ser de los primeros que vaya fuera e incluso no descartaría que esto ocurriera en el mes de enero, donde ya sabéis que hay varios equipos interesados en la cesión del Belga. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego efectivamente muy de acuerdo con que su situación es bastante, bastante crítica.